Y este es el estilo y el sabor Y este es un estreno más de Meliín Sevilla Y las estrellas del éxito Y este es el estilo y el sabor Arturo Ortiz, el príncipe, dinastía Ortiz Póngale sabor Grupo Quintana Grupo Quintana Y el saludo es para Carlos Ortiz Oye nada más que función Quintana Música Ahí va, para Javier Revilla Publicidad de Silver King Y si quieres cumbia Échale, ponido la sombra U.S.P. en Queens, Nueva York Música 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 Música